El Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología ha hecho entrega hoy de sus premios ICTUS con motivo del Día Mundial del ICTUS que tendrá lugar el próximo 29 de octubre. El objetivo de esta jornada es dar a conocer todos los aspectos relacionados con la enfermedad para constituirse como punto de referencia social en el conocimiento, prevención y tratamiento del ICTUS en España. Por este motivo hoy se han hecho entrega de dos galardones, el premio social ICTUS 2011 que ha recaído en el actor Juan Luis Galiardo, paciente en recuperación de un ICTUS, y el laboratorio Beringer Ingelheim que ha sido galardonado con el premio ICTUS institucional 2011 por la labor desarrollada a lo largo del año con la campaña de concienciación e información 1 de 6. Es un orgullo la verdad haber conseguido este premio después de haber hecho una labor de concienciación y una campaña como ha sido en uno de seis el observatorio del ICTUS para realmente transmitir a la sociedad la importancia de este tipo de enfermedad. Y es que una de cada seis personas sufrirán un ICTUS en su vida, poniendo de manifiesto la importancia de las campañas de prevención como la que ha llevado a cabo Beringer Ingelheim y el observatorio del ICTUS. Sin embargo, según los últimos datos, la incidencia de la enfermedad en pacientes menores de 65 años de edad ha aumentado en los últimos años debido al aumento de los factores de riesgo. La población GEMAN se afecta por los ICTUS en dos grupos de edades. Por debajo de 35 años los ICTUS ocurren porque tienen alguna malformación congénita, alguna enfermedad hereditaria y en eso la incidencia está igual. Lo que sí que claramente ha aumentado en el grupo entre 35 y 55 años por un mal control de los factores de riesgo vascular. O no los conocen o siguen fumando, o tienen una vida poco saludable. La campaña 1 de 6, por la que el laboratorio alemán ha sido premiado, ha supuesto que la población sepa qué es el ICTUS, que se trata de una enfermedad que tiene prevención y tratamiento y sobre todo que han aprendido cuáles son las señales de alarma y a dónde han de dirigirse en caso de estar sufriendo esta enfermedad.